A través de todas las instancias correspondientes exista empatía y además tratamiento psicológico para los pacientes. El cáncer, uno de los enemigos más implacables de la salud en la humanidad y que también en la actualidad ha cobrado mayor número de víctimas menores de edad, siendo una de las principales causas de mortalidad infantil según la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente en el país existen numerosos grupos de padres y familias que se unen para luchar y apoyarse a través de sus experiencias tanto en el área médica como en la emocional. De ahí una serie de cirugías, cirugías, inclusive lo desahuciaron a mi hijo en una época y bueno, gracias a Dios él está con vida. El año pasado volvió el cáncer más agresivo. Cuando él se suponía que ya estaba mejorando, volvió más agresivo en un intento de querer salvar el pie más antes y le han hecho un autoinjierto. Tenía aún su pie mi hijito, pero el año pasado lo tuvo que perder, le amputaron el pie. Este 15 de febrero, al conmemorarse nuevamente el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, es necesario recordar que la mayoría de los casos aparecen de forma repentina. Pero ¿cuáles son los tipos de cáncer que se hicieron más recurrentes en los niños? Según Galenos, la leucemia o el cáncer en la sangre se ha hecho más frecuente, entre otras. La presencia de moretones o la presencia de equimosis, que es el término médico, en lugares poco habituales. Es normal que los niños entre los 3 y 10 años aproximadamente, que son entre preescolares y escolares, presenten moretones en las piernas, presenten moretones en los brazos, que son típicos de la edad, que se los hacen al jugar, al jugar fútbol, al parque, etc. Son moretones propios de las actividades que ellos realizan. Pero ya moretones, qué sé yo, en la región del abdomen, en el tórax, en la espalda, en los muslos, los moretones ya muy grandes, o que tardan muchas semanas o meses en desaparecer, son datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Para los padres de los infantes y adolescentes, como para el conjunto de sus familias, el cáncer supone grandes y dolorosos cambios psicológicos y físicos desde el momento del diagnóstico. A la par de los importantes tratamientos oportunos que deben recibir, debe ir acompañado del apoyo emocional. Para ello, en La Paz, una de las fundaciones más reconocidas es la denominada Doctor Sonrisas, con más de 300 voluntarios que actúan en diversas áreas para brindar terapia a los pacientes y a su entorno. Ese sentimiento nace, mi madre falleció con cáncer, yo padezco de cáncer, tengo un tumor y pues lo que hacemos con los jóvenes es incentivarle primero a quererse y amarse, que valoren lo que realmente tienen y con eso ayudamos a que estos mismos jóvenes puedan ayudar a aquellas personas. Gracias por ver el video.